El Colegio de Agrimensura de Mendoza recibió en diferentes jornadas a candidatos que aspiran a gobernar Mendoza en el próximo periodo gubernamental 2023-2027. Basados en un documento donde se delimitaron propuestas relacionadas a cinco ejes principales, autoridades del Colegio y del Departamento Técnico ofrecieron los aportes que desde el campo de la Agrimensura colaborarán para alcanzar una provincia con más producción y desarrollo para nuestra comunidad. Esto nos comentó al respecto el presidente del Colegio, Javier Ollenart. En el marco de las próximas elecciones, el 24 de septiembre, acá en la provincia de Mendoza, el Colegio de Agrimensura ha implementado recibir a los candidatos de los distintos partidos políticos para, de esa manera, entregarles un documento que ha estado trabajando el Departamento Técnico del Colegio de Agrimensura, basado en cinco ejes que creemos van a aportar al desarrollo de la provincia de Mendoza, por supuesto siempre vinculado a la agrimensura. Vivienda, catastro, la política tributaria que está ligada directamente con el gobierno y con la gestión en ATM, la minería en tercera categoría que ha sido un trabajo bastante difícil ya que la minería ha estado mal vista por los mendocinos, pero esta minería de hecho se hace, el otro eje también es desarrollo inmobiliario. En definitiva, lo que hemos querido hacer con todo el equipo técnico del Colegio es una vez más trabajar conjuntamente con el gobierno de la provincia y aportar nuestro granito de arena para el buen desarrollo y posicionar la Mendoza que nosotros queremos. Desde el Colegio de Agrimensura de Mendoza, trabajamos día a día para aportar a nuestra profesión y al desarrollo de nuestra provincia. Agradecemos la visita de los candidatos y nuestros profesionales. El CAM te suma.